...venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Con nosotros Ramón Guillermo Abeledo, Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Ayer varios periódicos en sus primeras páginas hablan de una reunión a puerta cerrada, donde se estarían manejando tres escenarios desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, un Chávez que llega debilitado, un Chávez que no llega al 7 de octubre, y suspensión de las elecciones. Incluso la posibilidad, en algunas reseñas, se describe de que se genere un plan de huelgas o perturbaciones en aquellas regiones donde, a nivel de gobernaciones y alcaldías, están personas de la Mesa de la Unidad Democrática. Asunto delicado, ¿cómo han ponderado ustedes esa referencia? Recibimos esa noticia ayer, cuando estábamos en Marquisimeto, con motivo del lanzamiento del Comando de Venezuela, en el acto, bueno, ya conversaremos de eso, y naturalmente intercambiamos, vamos, opiniones, percepciones acerca de la reunión del documento, y que es muy coherente, consistente con lo que hemos venido sabiendo todo este tiempo. Lo primero que hay que resaltar es que, ¿cómo es posible que el país se entere de esto así por trascorrales? Aquí, porque lo que se trasluce claramente es que ellos no han estado diciendo la verdad con relación a salud del señor presidente. Ellos están manejando unos escenarios que oficialmente han negado que existan. Es decir, oficialmente, lo que nos ha dicho el presidente, nos dijeron que estaba curado, y después nos han dicho que, bueno, que está en proceso de curación, que es lo que deseamos, por cierto, como persona, no tenemos oposición a su persona, sino a sus políticas, a su gestión de gobierno. Pero lo primero es que, bueno, obviamente nos han mentido, nos han mentido a todos, a sus partidarios y a los que no somos sus partidarios, y están en realidad manejando escenarios que exceden a aquellos que reconocen oficialmente. En segundo lugar, la verdad es que para cualquier situación como esta, hay respuestas en la Constitución. La Constitución es la que dice qué hay que hacer cuando estas cosas pasan. Está la suplencia que le corresponde al vicepresidente ejecutivo, y todas las previsiones que corresponden. Las elecciones tienen una fecha constitucional, y eso es muy importante. ¿Cuál es el marcador? El marcador es el día 5 de enero, cuando tomará posesión el nuevo presidente. Y eso es una fecha inexorable porque es constitucional. La elección ha sido convocada por el CNE, teniendo claro, ha sido convocada ya formalmente, teniendo claro que la toma de posesión debe ser el 5 de enero. Y ese es el marco entre el cual nos movemos, tanto nosotros como ellos. Nosotros esperamos que ellos resuelvan con bien sus dificultades, que lo resuelvan racionalmente, que si fuera necesario sustituir el candidato presidencial del PSV por una evaluación que ellos hicieran, eso ocurra sin trauma, sin sobresalto, porque el PSV representa una parte importante del país que debe tener su representación y debe ser reconocida y respetada como tal. Pero, por supuesto, nosotros siempre vamos a hacer que se respete la Constitución. Con relación a lo otro, estas otras cosas también han descendido de fomentar huelgas y desórdenes, como están fomentando, por ejemplo, acciones judiciales. Así como han ocurrido estas denuncias con relación al gobernador de Margarita y al gobernador de Carabobo, que ellos ya, por supuesto, han desmentido muy categóricamente, sabemos que están preparando cosas con el gobernador del Táchira o con el gobernador del Zulia. Eso lo que muestra es poner el interés parcial por encima del interés nacional, en este caso, de las regiones. Entonces, ponga el caso al gobernador de Monagas, porque cambió de parecer, no es que esté en la oposición, ni mucho menos. Tuvo una discrepancia en el seno del PSV, le han quitado a la policía. Es decir, no tiene una cosa que es su responsabilidad, pues se la quitaron. ¿Quién se perjudica? ¿El gobernador? No, los monaguenses. Si hacen huelgas en los estados gobernados por nuestros gobernadores, hacen huelgas en Lara, hacen huelgas en Zulia, hacen huelgas en Táchira, ¿a quién perjudican? A los laurenses, a los zulianos, a los táchirenses, no al gobernador del estado. Y eso no es una manera patriótica de ver las cosas. ¿Qué quiere decir eso, Eduardo? Eso quiere decir que estas personas que han gobernado durante 13 años no están ya en condiciones de gobernar, porque han perdido el norte, no tienen primero el interés nacional por encima del interés partidista, y que la garantía para que en el país haya estabilidad, haya un gobierno sensato, que piensen todos, es la unidad, es Enrique Capriñez Radonsky, es la alternativa que nosotros presentamos. Llegó el presidente de la República, falta ya muy poco para el 7 de octubre, vendrá oficialmente el inicio de la campaña, y hay gente que dice que vienen tiempos difíciles. ¿Cómo avizora esa perspectiva en el plano de la participación general de la sociedad venezolana? Yo creo que la dificultad estriba en que nuestro actual, vamos a llamar sistema político, y perdónenme que use una expresión técnica, pero digamos nuestro modo de hacer política actualmente, es un modo transicional, vivimos todavía en un régimen carismático, que es aquel en el cual la vinculación de una persona, de un líder con el pueblo o con una sección importante del pueblo, es como lo que marca la pauta, se ha concentrado demasiado poder, se ha concentrado demasiada fuerza en una persona, y entonces la posible falta o la enfermedad, la minusvalía de esa persona, crea una gran incertidumbre, una zozobra, y dicen, bueno, pues aquí pueden venir cosas muy serias. Y como salen esos documentos, y aparecen todas estas hipótesis, la gente piensa en términos de conflicto, pero aquí hay garantías de que eso no sea así. Por un lado tenemos la Constitución, que es el marco de reglas, que vale para todos, y que nosotros aceptamos. En segundo lugar, hay una alternativa de poder, democrática, seria, responsable, que tiene ideas, que tiene planes, que ya ha resuelto su candidatura, en una primaria abierta muy exitosa, y eso es otro asunto. Y también tenemos a la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional es una institución, como dice el 328, al servicio de la nación entera, y no de persona o parcialidad política alguna. Y las declaraciones políticas que algunos voceros de la Fuerza Armada han dado, no pueden confundirse con lo que es el espíritu de esa institución, que siempre en Venezuela, ha salido en defensa de la paz y de la estabilidad. De manera pues que, los venezolanos, lo que tenemos es que pensar en que está concluyendo una fase y está iniciándose, abriéndose una puerta al futuro que representa a Enrique Capriles y que tiene en su mano esa alternativa al pueblo venezolano. Vamos a hacer una pausa en la próxima parte en función de lo que ocurrió ayer en el domo de Barquisimeto, allá en su tierra, donde de paso usted estuvo presente como secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, el Comando Venezuela. Gracias. ¿Por qué se pasa al Comando Venezuela? ¿Cómo está constituido? ¿Y cuál será el rol de cada uno de sus miembros? Regresaremos con Ramón Guillermo Avelero. Utilizar el cinturón de seguridad debe convertirse en parte de tu rutina al estar dentro de un vehículo. Y es la garantía de resguardo de tu vida en caso de cualquier accidente. Son innumerables las vidas que ha salvado el uso del cinturón de seguridad. Por eso es un hábito que debemos tener siempre que estemos manejando y cuando seamos pasajeros de un vehículo. Que tú y los tuyos utilicen el cinturón de seguridad cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Aromas que evocan frescura son los productos de mi amiga Daniela Cozán. Hola Federica, quiero compartir contigo y con todos ustedes mi línea de fragancias que reflejan cada personalidad y son el regalo ideal para este Día de las Madres. Tenemos el clásico Daniela Cozán moderno y sofisticado. Vive la vida con alegría y disfruta los beneficios del té verde. ¿Y dónde los consigo? Estamos en San Miguel, Caracas, Plaza Las Américas, El Recreo, Metrópolis, Aeropuerto Nacional e Internacional y la página web que veis en pantalla. Me da mucho gusto que ya no la tengamos viendo aquí. Muchos comenzarán a pagar. Eres tú quien está detrás de todo esto. ¿Quieres que agarra conmigo? Pues te la voy a dar. La conciencia grita justicia. Una carta que dejó Efraín diciendo unas cosas terribles. Etapa culminante, la que no podía amar. Esta tarde a la una por Venevisión. Danse, 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 tour de mar. Y yo danse, 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 repuntar. I love Gran Turismo. Pura moda. Si la última va a estar allá, lo invito al cine. Arrancada. Ok, lo invito si elige el amarillo. Ah, bueno, casi. Oscar Mayer, eso es. Si todos quieren perros, lo invito. Chicos, ¿quieren unos perros? Descomplícate. Conviners de Oscar Mayer. 3D. 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 Vipro. Acción. ¿Sabes qué es lo mejor de las camisas performance de CAE? Su tecnología en tela. La variedad de modelos. Las camisas performance de CAE tienen protección solar. Son impermeables. ¿Sorprendido? Te lo dije. ¿Y tú? ¿Ya tienes tus camisas performance de CAE? Venezuela es la academia de vida. Hola, esta es la Academia Vida y Magna. Un lugar donde los venezolanos podemos aprender a ser más venezolanos. A no arrugar nunca. A saber que la diferencia entre un desconocido y un amigo es una conversación de 10 minutos. Que somos capaces de bailar hasta una ópera. Que no hay chance de que la garganta se nos seque. Y que el mejor plan siempre sale cuando no hay plan. Academia Vida y Magna. donde el único mejor que ser venezolano es ser más venezolano. ¿Sabes que me funcionó lo del comercial de Cifrinas? ¿Cómo? Le grité a mi marido quiero más, más. ¿Y te dio más? Claro, me dio una sí. Cifrinas. Una sí. Todas, todas las quiere tener. Más Cifrinas quieren sus pies. A ella le gusta pedirle a su marido más, 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 más. Cifrinas solo para ti. ¿Y tú para dónde vas? A pedir más y más, Cifrinas. Darle a tu cabello el cuidado más profundo es cosa de un momento. Tu mejor momento del día con cereales multiactivos de Every Night. Belleza en todos los sentidos de FISA. Amiga, yo quiero mi negro. ¿En serio? Yo lo quiero, Clarito. Miranda Body en sus dos colores. Desaparece tres tallas en segundos. Moldea, afina y realza tu cuerpo. Viene con látex. Además, da forma a tus piernas. Busca nuestros modelos en todas sus presentaciones. Negro o clarito. Miranda Body. Opinión Meridiana Abierta a todos los venezolanos por Venevisión. Tu canal independiente. Abelado, Abeledo, ¿qué cambio trae el comando Venezuela? ¿De quién adelante, incluyendo la forma de hacer la campaña? Una mayor integración. Es como si hubieran convergido, hubieran desembocado en el comando Venezuela el comando tricolor que había sido el equipo exitoso en la campaña para las primarias que impulsó la candidatura de Enrique Capriés Radonsky y la mesa de la unidad democrática donde están todos los partidos políticos, las organizaciones sociales que están allí, pero además también los comandos de las distintas precandidaturas. Entonces, ayer en el acto de Marquisimeto, y me encanta que haya sido Marquisimeto porque es mi tierra y además porque, claro, es un sitio que se ha caracterizado por ser una encruciada de camino, una sociedad muy abierta, era muy apropiado para comenzar. Entonces, me tocó a mí abrir, pues, plaza. Bueno, antes cantó Chiara el himno nacional que estuvo muy lindo, después habló... Creo que también es de allá. También es de allá. Después habló... El único caraqueño que habló, o no larense, fue Enrique, porque hablamos... El gobernador del Estado, Lara Henry Falcón, habló mi persona y cantó Chiara el himno nacional. En un ambiente muy, muy bonito estaban allí todos los dirigentes de los partidos, los dirigentes nacionales de los partidos, los gobernadores de Estado, los jefes de comando de campaña en todos los estados del país, todos nuestros candidatos a alcalde, a gobernador, pero además una cantidad de gente del propio Estado Lara que asistió... Incluso quienes habían sido precandidatos. Claro, también estaba María Corina, estaba Diego Barria, estaba Pablo Medina y por supuesto estaba Pablo Pérez que es el jefe de nuestra campaña en el Estado Zulia, es el jefe del comando de Venezuela en el Estado Zulia. Y bueno, fue un acto muy bonito, muy entusiasta que marca, pues, el inicio ya de una etapa nueva. vamos a seguir haciéndolo casa por casa porque nos permite mucho escuchar, escuchar y ha sido muy útil para nuestro candidato y próximo presidente de la República, pero además de eso, vamos a tener ahora más actividades masivas y vamos a hacer énfasis en propuestas, así como hemos hecho recientemente en toda esta fase transicional la ley de misiones que es un proyecto de ley que presentamos para estabilizar las misiones y esperamos que una vez que recojamos la firma porque queremos llevarlo por iniciativa popular a la asamblea, esperamos que la fracción del oficialismo esté dispuesta a discutirla y aprobarla para que todo el mundo se quede tranquilo y nadie piense que las misiones dependen de que un gobierno esté o no esté, esté hoy o mañana, sino que sean institucionalizadas, estabilizadas, garantizadas su financiamiento por la ley. Bueno, ahora, el día de hoy estaba presentando Capriles Radonsky el plan de empleo porque nosotros, como todo el país, estamos esperando la ley del trabajo que ojalá que hubiera sido discutida con transparencia ante todos los venezolanos pero esto que dicen que van a decretar, pero pensamos mucho que la gran necesidad del gran reclamo es el empleo. Tenemos la mitad de la gente viviendo en la informalidad, el empleo público ha crecido, ha disminuido el empleo privado y el empleo público sabemos que depende de los vaivenes del ingreso petrolero y lo que queremos es una sociedad próspera, una sociedad en que la gente consiga buenas oportunidades para crecer, para progresar y allí se enfoca el plan de empleo porque ¿y la ley del trabajo cómo la vamos a jugar? ¿Por qué sabemos si será buena o será mala? En la medida en que sirva para fomentar el empleo. Si es una ley que facilita las cosas para que se creen muchos puestos de trabajo sobre todo pensando en los jóvenes que están buscando un primer empleo el primer empleo de su vida para ingresar al mercado laboral entonces la ley será buena. Ahí viene un debate fuerte ¿no? Va a ser. ¿Se puede marcar algún destino de alguna manera en el camino electoral? Va a tener mucha influencia no tengo duda va a tener mucho impacto y hay que tener fíjate tú hay que tener yo llamaría a la reflexión de quienes están en el gobierno porque tomar decisiones de políticas públicas solamente pensando en las elecciones no es buena idea. Ya ellos nos dijeron una vez que habían reconocían que habían creado las misiones para el referendo revocatorio para buscar ganarlo bueno las misiones son programas sociales que hay que buscar estabilizar institucionalizar y no pueden ser de carácter permanente para cada quien por ejemplo tú saber el trabajo pones ejemplo ok tú le das un subsidio a alguien que no está trabajando y le estás dando preparación para trabajar pero su desembocadura natural es un empleo bueno con prestaciones sociales con estabilidad con buena remuneración barrio adentro oye bien bueno que llegue hasta el barrio el médico pero lo normal es institucionalizar el sistema de salud para que haya ambulatorios en todas partes ahora Beledo a propósito de ese comentario y no puede pensar alguien bueno pero por qué Capriles habla de un proyecto de ley de misiones no puede estar planteándolo de manera oportunista a propósito de lo electoral si eso no lo inventó él quiere hacerse de esa marca por qué por qué hace falta pero es muy buena pregunta porque existen pero las misiones son así como un barrio que no están legalizadas es decir las misiones existen pero no están en ninguna ley no están no tienen institucionalidad mañana podría quitarlas este presidente o cualquier otro y podría o cambiarlas modificarlas entonces hay que darle institucionalidad hay que darle estabilidad a la gente que trabaja en ellas pero además hay que darle a la gente una garantía de que eso va a permanecer y sobre todo inscribirlas dentro de una política que permita generar progreso en el país pongo un ejemplo oye vale para resolver el problema del acceso a la educación qué bueno es que hay una misión que permita que la gente estuve bachillerato pero el ideal no es ese el ideal es que todos los venezolanos reciban una educación de la misma calidad para que puedan después de graduarse de bachilleros ir a cualquier universidad y no estén condenados solamente a alguna universidad que sea menos exigente porque todo el mundo quiere tener una educación de calidad que le permita empleos buenos más adelante muchísimas gracias por esta visita muchas gracias a ti de verdad gracias Ramón Guillermo Aveledo secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática y ahora directo con estrenos y estrella Federica